A ocho meses de iniciarse la construcción del Parque Eólico del Porvenir, ubicado en el ejido del mismo nombre, la terminal registra un avance del 95%, por lo cual es posible que entren funciones en la primera quincena del mes de noviembre. De un total de 30 aerogeneradores que se instalarán en una extensión de 2.600 hectáreas, hasta el momento se han habilitado 28. Sin embargo, ya se trabaja en el armado de los restantes. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el Estado, Humberto René Salinas Treviño, ha excusado que la energía que se genere en la terminal será enviada a la Comisión Federal de Electricidad para que esta a su vez la entregue al socio consumidor correspondiente. Mira, ahí se van a producir 54 megawatts y la inversión son 126 millones de dólares. La energía se la entrega a la Comisión Federal de Electricidad, la cual la reciben todas sus redes de torres y todo eso. Y en este caso, en este proyecto en particular, el socio consumidor, porque así lo prevé la ley actualmente, se requiere de un socio consumidor, sería Soriana. El funcionario estatal destacó que estas acciones demuestran que el gobierno de la entidad tiene el interés de implementar proyectos en beneficio del medio ambiente. Hemos empujado el proyecto porque lo consideramos importante, lo consideramos benéfico para todos. No como gobierno, no como empresa, sino como ciudadanos, como humanos, vamos a decirlo de esta manera, porque se empiezan a hacer acciones que van en pro de disminuir la velocidad con la que se vienen dando los efectos del cambio climático. Finalmente, Salinas Treviño indicó que analizan la construcción de más parques eólicos en la entidad con la finalidad de producir más energía, reduciendo los índices de contaminación. Con imágenes de Ismael Eligio, para La Voz, informó Abraham Pineda.